En la ciudad, Marco Antonio Reigo estará en prisión preventiva durante los próximos 60 días que dure la investigación del caso. El gobierno anunció un plan de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el cataclismo. El presidente Piñera precisó que este programa va a superar los 2.500 millones de dólares. En tanto, los líderes del empresariado aseguraron que, si bien están en contra de un alza de impuestos, van a respaldar lo que el mandatario decía. Hasta la comuna de Loprado llegó el presidente Sebastián Piñera para dar a conocer la etapa del plan de emergencia que se centrará en la reconstrucción y reparación de viviendas. El catastro oficial habla de más de 370.000 viviendas afectadas, lo que incluye las destruidas y con diferente grado de daños. El plan anunciado tendrá un costo de 2.500 millones de dólares y contempla la entrega de subsidios especiales. Va a beneficiar a 195.950 familias vulnerables y de clase media. Estos subsidios extraordinarios de reconstrucción y de reparación se van a entregar durante los próximos 24 meses. Y para agilizar la entrega de media aguas, se informó que se contempla la entrega de 100.000 pesos por cada vivienda de emergencia que las empresas entreguen en la primera semana de abril. Estímulo que irá disminuyendo conforme vayan pasando las semanas. Quienes deseen optar a los subsidios de reconstrucción o reparación deben acercarse a sus municipios. Las vamos a reforzar para ver cada caso que puedan ellos ser parte de ese tema. Mientras analiza la forma en que se financiará el millonario plan de reconstrucción y pese a la preocupación manifestada por algunos ante una posible alza de impuestos, los líderes del empresariado concurrieron a la moneda para reunirse con el presidente Piñera. La postura es que nosotros vamos a respaldar lo que es lo que determina el presidente, pero también hemos obtenido que no somos partidarios de los impuestos, pero es una opinión como cualquier otra. Pero aquí lo definitivo es que vamos a darle un pleno respaldo a la tarea de reconstrucción. El ministro de Hacienda explicó que el plan de financiamiento se dará a conocer próximamente, recalcando que el recurso de los impuestos es moderado. Hay siete u ocho fuentes de financiamiento distintas. En segundo lugar, se va a respetar la legislación vigente. Y por último, que esto se va a hacer con miras a no obstaculizar el proceso de crecimiento y el proceso productivo. Asimismo, se veró que no se privatizarán empresas como Codelco o UENAP, y que la alternativa que el gobierno baraja es la venta de activos estatales prescindibles, cuyas ventas pueden considerar participaciones minoritarias del Estado en empresas. Y revisamos también noticias del mundo.